En otros temas, las lluvias que se han dejado sentir de lunes a miércoles de esta semana en la región del Valle de Apatzingán registraron volúmenes de 140 milímetros, el equivalente a casi el 40% de la temporada de lluvia que históricamente se presenta en esta región de tierra caliente, por lo que en este momento y hasta el término del temporal se estará vigilando y monitoreando de manera constante presas, ríos y corrientes, cuyo cauce aumenta en esta época. Informa el jefe del Distrito de Riego 097 de la Comisión Nacional del Agua, Eliseo Villagrana Villagrana.